¡Aaah! ¡Nos! ¡Yee! ¡Apare! ¡Buenos amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis? Bienvenidos a una cultura de Mundo Pinchito En la serie E Es la serie E Si no sabéis por qué he dicho esto, tendréis que pasar por el capítulo de ayer de Tonacho Y averiguar primero por dos cosas Una, cuando mintió su currículum, Tonacho Y por qué Mundo Chiquito es una serie E No una película de serie B Que eso ya sería darnos un caché Que no tenemos ni de puta coña No, Mundo Chiquito es una película de serie Z por lo menos Z por lo menos, Tonacho Podre tío, Chinchito, en serio, en serio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, en serio, en serio, en serio Que estoy bien, tranquilo Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien, tranquilo Tengo muchísimo laja ahora mismo ¿Tengo? ¿Cuánto? No, no, muchísimo Muchísimo, muchísimo, Chinchito Muchísimo Voy a seguir picando ¡Pitanos! ¡Pitanos! No, voy a seguir picando en busca de hierro Chinchito, en busca de hierro No, en busca de, en busca de lo haya encantado ¡Vamos, piecitos! No, en busca de hierro ¿Piesitos? Hablaba como mexicano, ¿no? Eh, todas esas películas están hechas en castellano neutro O en español neutro, que se llama, perdón ¡Uh, cuidado, eh! Cuidado, que le... Oye, tengo 49 de carne, de... de... Uy, 61 ladrillos Pues la carne esa, guárdala Pero no, porque... Pues si viene algún invitado Nosotros somos veganos Voy a poner un totem aquí Somos veganos como Thanos ¡Mierda! Thanos ¡Oh, oh, oh! Eres vegano, mira, Thanos Me la agarras con la mano Eres Thanos Oye, tenemos un totem nuevo En la oficina ¡Vámonos! Tenemos un pececillo nuevo para vosotros Un amiguito nuevo, amigos Ahí lo tenéis Mirad, es uno blanco Hay que coleccionarlos todos, ¿eh, Tonacho? ¡Hazte con todos! ¡Peces! Bueno Chavales Ha llegado el momento Me presento Bienvenidos Al podcast de Mundo Chiquito Bienvenidos al podcast de Mundo Chiquito Bienvenidos a Anar el Misterio Anar el Misterio Pues tengo serie de llamas Me he quebristia Te lo he echado ¿Qué tenemos en las librerías? Vale Las vasavacas Ahora suele que hacer como los futbolistas después de los partidos Colocarlas ¿Colocarlas? ¿Colocarlas las pelotas en la mesa o cómo? Las librerías, gilipollas Las pelotas en la mesa, dice Madre mía Hostia, tío, espérate A ver si encuentro el otro día Espera ¿Qué? Bien Bien, bien, bien Mira, mira, Tonachín Mira qué bonito ha quedado, tío Ha quedado súper épico, tío He respetado el El decoratricismo tuyo Yo tengo una puta canción de Mulan en la cabeza Ponte la de Mulan, Tonacho Cántala Espera Pero ponte la de Mulan, hostias A ver un momento Voy a hacer unos cofres Hay que cortar madera, tronco Nunca mejor dicho A ver chicos, os voy a explicar una cosa, ¿vale? Eh, chicos Hoy no creo que haga directo Tengo... Voy a darse un examen Anal Un autoexamen testicular, queridos amigos Hoy Os voy a enseñar una cosa De aquí, Chinchitio, somos expertos Desde hace varios Eh, varios decenas de años Claro, porque somos funcionarios Y nos pasamos el día tocando los cojones ¿Eh? Básicamente Entonces Eh, si tienes entre 20 y 35 años de edad ¿Vale? ¡Ah! ¡Oye, un momento, un momento, un momento, un momento! El otro día vi una cosa, tío Te va a encantar Decía Eh, el tacto rectal No Eh, no es útil Para averiguar Si se tiene o no cáncer de próstata Vamos, que no vale para nada Pues nos hemos librado, ¿no, Chinchito? No Y decía Contestaba uno Pues que nos quiten lo bailao Madre mía Que nos quiten lo bailao A ver, Chinchito, esto es importante Autoexamen testicular Vale ¿Cuándo hacerse Vale Eh, o sea, este autoexamen Os va a servir para Buscar los siguientes síctomas Madre mía Eh, pues un bulto en un testículo ¿Vale? Un bulto en un testículo No tiene por qué ser grande ni doloroso Podéis tener un bultito ¿Vale? Eh En un testículo Un agradecimiento testicular Uy, agradecimiento no Agrandamiento Mi mujer a los huevos diciendo Gracias, gracias, gracias Agrandamiento testicular ¿Vale? Que puede darse en uno o ambos testículos También deciros que el huevo izquierdo Eso es estar más abajo Y ser más grande ¿En serio? ¿Vale? ¿Eh? ¿Y por qué el izquierdo está más abajo? Pues no lo sé Pero un huevo suele estar más abajo Eh ¿Pero por qué? Esperamos Que si un testículo es más grande que el otro O tiene una forma anormal O está más duro ¿Dónde estaré viendo eso, tío? Por favor, ir al médico ¿Vale? ¿Dónde estaré viendo eso, tío? Cambios en la densidad o textura de tus pelotas Cuidado Un testículo se ha vuelto normalmente sólido ¿Eh? O tiene bultos como si fuera Anormalmente sólido Como si fuera un durian O sea, es posible que tu huevo Un duro Un duro Que tu huevo Se parezca A una cara de un adolescente Y a nueve bultitos Y está duro No Los testículos saludables Son completamente suaves O sea, un buen huevo Está suave ¿Vale? En todo el contorno O sea, tienes que Todo el contorno de tus huevos Tiene que ser Como el culo de un bebé Suave ¿Vale? Da igual si tiene pelos Un culo de un bebé no tiene pelos Entonces, claro, tú me dirás Joder, es que mi culo tiene pelos Bueno, es que eso Los testículos, eso Tienes que tener en cuenta Que los testículos están conectados A los conductos diferentes No, diferentes Diferentes Me meto un tubo pequeñito ¿Vale? Y suave O sea, el tubo ese es pequeño y suave Si lo sientes Porque todo es suave Si tú sientes cuando te tocan los huevos Sientes ese tubo No te alarmes Es normal ¿Vale? Paso 2 Encuentro un espejo Y algo de privacidad Ojo No, 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 no Espera Encuentro un espejo Y vete al metro Ojo con esto Ojo con esto Porque hay muchos cristales Que parecen espejos Porque reflejan Entonces no os pongáis a mirar A vuestras pelotas En un sitio Es un escaparate Ni en el corte inglés El corte inglés tampoco Es un escaparate En el pasillo de tu casa Que puede que haya un espejo Pero si te encuentras tu madre Con los páginas bajados Y miradote los huevos En el espejo Del pasillo Bueno A lo mejor te vas al médico Pero al psiquiatra Entonces Por favor Encontra un espejo Y algo de privacidad Muy importante la privacidad ¿Vale? Encontra la habitación Donde no te interrumpan ¿Vale? Aquí te vas a estar tocando los huevos Un buen rato Por lo menos Aquí hay otro puto loro Asegúrate de tener un espejo De tamaño razonable Esto Bueno Depende del tamaño De tus huevos Pues si Podemos acompañarnos Con un espejo Como el de la vida y la bestia ¿Vale? Te voy a capturar todo lo que pisas Dueña de la tierra que tú ves Probablemente Lo mejor es que tengas un espejo Que te permite tener las manos libres O sea Como el de la vida y la bestia No te sirve Uno que tenga manos libres Un espejo Manos libres ¿Vale? Oye ¿Y no vale la cámara del móvil? Si Por ejemplo Un espejo de baño Ten cuidado No estar en videollamada Un espejo de cuerpo entero O Abrir la aplicación de Streamlabs E iniciar un stream en Twitch Y no te acerques Tu huevo moreno Cuidado Los quitanales ¿No? Vale Poder observar Una normalidad En el escroto Es un aspecto importante Del autoexamen ¿Vale? Y será necesario Que te saques toda la prenda ¿Cómo? ¡Ah no! Que te quites toda la ropa Que te cubra Lo que viene siendo Tus pelotas ¿Vale? La parte inferior del cuerpo Tiene que estar libre Queridos amigos Incluida la ropa interior ¿Vale? O sea Todo fuera Todo fuera Te pones delante ¿Vale? Tercer... Yo estoy ya, ¿eh? He apagado la webcam Desde el paso Observa el estado de la piel ¿Vale? Párate delante del espejo Y examínate bien La piel del escroto ¿Algún bulto visible? ¿Te habla? ¿Hay hinchazón? ¿Te habla? ¿Te habla? ¿En serio? Huele ¿Hay decoración? ¿Eh? O algo que parezca fuera normal ¿Eh? Como unos bultitos Cuernos Joder Pues sí que tenéis toreados los huevos Ah, pues asegúrate de examinar Todos los lados del escroto Incluyendo la parte posterior Que es la que queda Esto es cosa de tomar Chocho ¿Vale? Esa también la tienes que mirar Por eso es lo del espejo Porque si no Tú te agachas Miras a los huevos Y te los ves Pero la parte de atrás Esa es la que no ves ¿Vale? A no ser que tengas el escroto Eh... Como el bossyador Aemon Que te lo puedas meter Hasta cubrir toda la cabeza Entonces en ese caso Hasta cubrir toda la cabeza Te imagino que iba Así En ese caso No te preocupes Que te puedes saltarlo del espejo Vale Paso 4 Detecta las anormalidades Ay Me estás tirando O sea Tú sigue de pie ¿Vale? Y sostén tu escroto Con las puntas de los dedos De ambas manos Haciendo una forma de cesta Con los dedos Coges con la otra mano Que te queda libre Un puñado de canicas Y si cabe dentro Nos llevas el chinchito a mí Para nuestro... Para nuestros más malignos De tambores de esqueleto Sostén Sostén Lo que viene siendo Un huevo Con los dedos pulgares Índice De la misma mano ¿Vale? Presiona suavemente 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 No os deje Suavemente No os desmayéis como yo No seas gilipollas No apretas mucho Porque te vas a desmayar Efectivamente Verificas Con esta presión suave La tensidad Y la textura Del huevo ¿Vale? Y luego Pues haces lo mismo Con el otro Usando la otra mano A la vez Y si te puedes tomar un selfie Vale, eso Tómate tu tiempo ¿Vale? O sea, asegúrate de revisar bien Toda superficie De cada huevo De cada huevo Paso 5 Programa un examen físico anual Es decir Además de autorrealizarte Un autoexamen mensual Pues Por lo menos Visita al doctor Una vez al año ¿Vale? Y le dices Pues mire El último año Me he tocado los huevos Mínimo 12 veces Caballero Entonces el doctor También te lo va a hacer Igualmente un examen Testicular Además de otros exámenes Y pruebas que se utilizan Para determinar Tu salud general Y ya está El capítulo de hoy En Mundo Chiquito Hemos aprendido Cómo realizarte Un autoexamen Testicular Esto está mal Me cago en la puta No, no No está mal Está mal, está mal Don Nacho Si quieres en el próximo día Os puedo Hablar De cómo limpiar Correctamente tu pene Tenemos dos partes Puede estar circuncidado O no O sea Es amplio Si estás circuncidado Probablemente Con la piel que te suele Deciste una cabardina Como Don Nacho Claro, claro O sea Esto es así No sé chincheto No sé Es un tema Es un tema Es un tema Es un tema chincheto Es muy delicado Es muy delicado Así que esto hablaremos El próximo día Cómo limpiar El tema de la webería Es delicado Cómo limpiar Tu pincelín de la alegría Vale ¿Por qué? La respuesta es ¿Por qué no? Sí He de decir Que todo esto Lo he leído en internet No, en serio No te lo has sacado No, no No me he inventado Bueno Quiero decir A lo mejor He puesto algo De mi parte No sabría decirte Cuanto Pero he puesto algo De mi parte Yo lo de agarrarlos Con fuerza Lo veo No, no Con fuerza No Con fuerza No Con fuerza No Con fuerza Lo de no agarrarlos Con fuerza A ti no te parecía ¿No te pasó el chincheto Cuando tú eras un adolescente alocado Que la primera vez Que de esas noches locas Que te encuentras con una señorita Y le comes la oreja al siguiente Como para poder meter su lengua en su boca La primera es que de repente Una de esas féminas alocadas Hizo Y te agarró el cimborrio No 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 le tuviste que decir Que no sé si quiero contar Por favor Por favor Eeeh Por favor No Relaja un poco Que no es Ni una zambomba Ni un puto No le doyiste Me ha callado Voy a Voy a omitir Mi opinión Voy a omitir Voy a omitir Muchas cosas En este vídeo Porque el Thanos Uuuuuh Si Eeeh Bueno Bueno Es que claro La adolescencia es muy dura La adolescencia La adolescencia es muy dura Chincheto Yo Tuve Estuve Hasta Yo Tuve Si si Hasta los 15 años Más o menos Con un mostacho Tío Que si me ponía Haciendo el pino Barría el suelo Me negaba a afeitarme Porque alguien Alguna vez Me dijo Que bien te queda No 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 Me dijo Es que Una vez que te afeitas ya No vas a poder parar nunca Y yo era tan vago Que estuve hasta los 15 años Con la pelusilla esa Ya tenías tu espíritu de funcionario Hombre Tenía mi espíritu de funcionario De chincheto Tenía los huevos Que Que ya se empezó a llamar Los gitanales A partir de ese momento Y Eeeh Y el bigote El bigote Pero bigote no como ahora Que tengo de perilla Que dices Vale pues una perilla Pues es pelo duro No 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 Una pelusa La pelusa La pelusa La pelusa La pelusa Luego tenía un amigo Que se echaba colonia A los sobacos Para que no le crecian pelos ¿Colonia a los sobacos? ¿En serio? Y se echaba colonia A los sobacos Para que no le crecian pelos ¡Hostias! 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 Vale Ahora no sé si le funcionó No lo sé Tampoco era yo De mirar mucho Los sobacos de la gente Porque la sobacomora Chincheto Es una zona muy desconocida Muy desconocida Y muy agradecida Oye Que van a quitar la cebolla Que van a quitar la cebolla Sí, sí Pero no entiendo Yo no entendí muy bien Ese tuit que nos pusieron No lo entendí demasiado bien Yo no sé por qué la gente No nos cuenta esas cosas ¿Alguna vez hemos dicho Algo del Burger King Y sus cebollas? No A mí la cebolla del Burger King Me toca toda la Te toca poco, ¿no? Te toca Me la toca poco Me la toca poco Me la toca bastante poco De hecho Y si me la toca Me la toca como un joystick O sea que tampoco quiero Toma perro Tampoco quiero Tampoco quiero Eh Vaya puta mierda Que me lo como yo Anda Bueno, pues eso está petado de gente Un rabete Madre mía Oye, tío Me gustaría Oye, en serio Me voy a decir una cosa Eh Si tú tienes una fiesta No Pues no sé qué ha pasado Pero mi perro se acaba de hacer Teletransportido Aquí abajo Escúchame Ya sé lo que ha pasado No, no No quiero saber ni lo que ha pasado Pero mi perro se ha venido echando Hostias allá abajo ¿Por qué? ¿Por qué ha visto? Me cago en la leche ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué desaparece siempre un trozo de suelo? Cada vez que he petado un creeper ahí Mira Ya dormí O sea, no te voy a decir más Yo me meto en la cama Ay, tío Que puta risa Bueno Examen escrotal Chicos Recordad Chicos Sí, seguid Seguid todas mis instrucciones Chicas También vosotras podéis ayudar Bueno Es decir Podéis ayudar a un buen examen escrotal Si Si ves como este chico está vago Decid No te preocupes Que yo te hago un Cuidado Se lo hacéis vosotras O sea, que decir Que tampoco es También vosotras Tienes que haceros exámenes De vuestras partes Y si no te es algo raro Pues no llamáis Caral Es que es el equipo A de los PUSHIs ahora O sea, PUSHIBLAN 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 Oye, hay gente Hay opinión del dispare Estracho Están los que dicen Joder, tío Cómo me río Cuando habláis en catalán O en cualquier otro Bueno Porque otra lengua muerta ¿Sabes? Que 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 Hay gente Hay gente Que todavía tiene sentido el humor Pero es que Esos que tienen el pellejo muy fino Y no me refiero del escroto Me refiero a la vida en general Que también es fino, eh Tiene que ser fino, claro Tú pones una linterna ahí Y se traspasa la luz, eh Pero yo Yo me río ¿Te has puesto alguna vez A la linterna en los huevos, chincheto? Por supuesto La del móvil Yo la he puesto para hacer sombras chinescas Para tomarme el pulso Y tú has parecido a un golcito, ¿no? ¡Au! Hijo de puta Por eso Y tío, yo lo he hecho para hacer sombras chinescas Y sorprender a mi mujer Cariño Cariño Te he preparado Un pequeño Un pequeño teatro Y Mira, ven La función se llama La función Tiene de barrio Cine de barrio Cine de barrio Cine de escorso Hostia, tío Mi huevo Y el cielo ha ganado Y el cielo ha ganado Que... No sé qué te iba a decir, tío Pues con tonterías, tonacho Tonterías Joder No tenía que ver con Thanos esta vez, eh Fíjate lo que te digo Thanos Parecía que sí Pero no tenía que ver con Thanos No sé qué te estaba diciendo, tío No sé exactamente qué te iba a decir Bueno Ese te lo has comido ¿Vale? ¿Por qué, tío? En serio ¿Qué te he hecho, tío? Pues mira Contestarme a un tuit, chincheto Eso fue tu maldición Contestarme a un puta tuit Bueno Si hubieses quedado contestado Si hubieses contestado ese tuit Y no hubieses contestado A ninguno de los correos posteriores Quizá Solo se hubiese quedado En una sonrisa Chincheto Y en la ilusión De un pequeño youtuber Que estaba empezando Pero como encima Fuiste tan gilipollas De contestarme los dos y tres emails ¿Qué te mandé después? Menudo sumo Pues claro Una cosa lleva a la otra Una cosa lleva a la otra Y a lo que te dice Cuenta Pues estás atrapado En las redes del tonachismo Chincheto Y aquí estamos Hablando De autoexámenes testiculares Un domingo por la tarde ¿Eh? Dos personas Ya uno con 40 años Y otro cercano a los 40 Hablando De autoexámenes testiculares Que tú dirás Que tú dirás Está muy bien Porque ha quedado muy gracioso Que lo has dicho en un vídeo Pero por qué cojones tú Tonacho Estabas buscando en internet ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te han notado un huevo raro? ¿O qué? Pues mira Chincheto Hoy Cuando me senté en la silla De repente El culo no me ha tocado la silla Y digo Pues quizá tenga cierta hinchazón Voy a buscar Amigo ¿Qué ha hecho por eso? Voy a buscar O sea que estás ahí Con la huevería a tope No Pues mira Me he examinado Y parece que no Que todo se va a solucionar Con una menea de sardina Chincheto Así Aliviamos las tuberías No No ha pasado nada En realidad Así Aliviamos las tuberías Que fácil es hacer humor Con estas cosas Es demasiado sencillo Es que A ver Mira No me puedo meter Con defectos físicos No me puedo meter Pero no me puedo meter Con los catalanes Los gallegos No me puedo meter Tampoco con minorías Con minorías Eh ¿Por qué? No me puedo meter Tampoco con Con las autonomías Eh No puedo Tampoco meterme Con los políticos No puedo hacer Chistes de religión No puedo hacer Chistes De caca Porque la gente Dice Ay que asco Ay que asco Como si tú no cagaras Es que yo cago flores Como si tú no cagaras Pedazo de hipócrita De mierda Y Y chincheto Eso no fue una científica De hace mucho tiempo Hipócrita ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Pues hacer chiste Con la cuca Qué gran nombre Cómo me gusta eso Cómo me gusta La cuca La cuca La cuca La pilila Bueno la cola La pilila Pero mi madre Le decía La cuca Eh Y Tengo un whatsapp Aquí de una persona Que pone Madre mía Lo que acabo de expulsar No voy a decir de quién Este es mío Que libollas Mira Tancho Aquí no nos avergonzamos De nada No no Os voy a decir lo que he expulsado He expulsado Una pedazo